Vamos con tres noticias del Barcelona, empezamos por una de durísima sobre Gerard Piqué. Shakira ha conseguido algo que parecía impensable, unir a la afición del Real Madrid y del Barcelona. Los hinchas merengues y algunos culés dedicaron pitos y gritos a Piqué por su ruptura con la cantante y supuesta infidelidad. El defensa del Barça recibió el alta médico a última hora y Xavi le dio minutos para que fuera cogiendo ritmo. Así saltó a Cepet mediada la segunda parte en un estadio abarrotado que cantó el nombre de Shakira cada vez que él intervenía en el juego. Los abucheos no pasaron desapercibidos para nadie y Jordi Alba fue preguntado por ello tras el encuentro en rueda de prensa. No sé a qué se deben esos pitos, los hemos escuchado, no creo que a él le preocupe mucho, ya le conocemos, es de admirar, cero presión. Creo que le motiva que le piten, llevamos tiempo así, no creo que le quite el sueño, lo que ha pasado hoy no le va a cambiar nada, explicó. La colombiana es muy querida en Estados Unidos, motivo por el cual los asistentes al partido más esperado de la pretemporada le mostraron su apoyo. Por otro lado, la artista se reunirá con Piqué en suelo norteamericano muy pronto para intentar limar asperezas y decidir el futuro de los hijos de ambos, Milan y Sasha. Por tanto, palo a Piqué en Estados Unidos, vamos ahora a hablar de la última hora, precisamente del equipo culé en suelo estadounidense. El Barcelona ya está de camino a Dallas. Pedri apareció en un video del Club Azulgrana anunciando que la expedición aterrizará en breve en la ciudad estadounidense. Hola culés, ya estamos de camino a Dallas. Mi primera vez en esta ciudad a disfrutar, dijo Pedri en medio del avión junto al resto de sus compañeros. Minutos antes, el Barcelona compartió otras imágenes de Dembélé subiendo al avión, al igual que Kessier. Además, Lewandowski y Ferran Torres posaron juntos antes de despegar. La siguiente cita de lo de Xavi Hernández será en la madrugada del martes al miércoles a las 0-2.30 horas contra la Juventus de Alegri. Por tanto, el Barcelona que ya se encuentra en Dallas. Un Barcelona con Xavi a la cabeza que está esperando ya los próximos fichajes tras el del polaco Robert Lewandowski. La puesta en marcha de las palancas financieras ha impulsado en demasía los movimientos del FC Barcelona en este periodo veraniego de fichajes. Por si fuera poco, los culés se han llevado la satisfacción de doblegar al Real Madrid, su eterno rival, en el clásico celebrado en Las Vegas. Volviendo al mercado, el campeón de la Copa del Rey no arroja la toalla por un insistente objetivo. Estamos hablando de César Azpilicueta, polivalente zaguero del Chelsea, un capitán general para un gigante de la Premier League que no quiere renunciar a su pupilo. Según la información del periodista Gerard Romero en Gigantes X Football Club, su canal de Twitch Xavi Hernández puede ser clave para decantar la balanza hacia los culés. Al igual que sucede con Jürgen Koundé, principal motivo de conflicto entre el Barça y los Blues desde el Camp Nou, muestran su optimismo por Azpilicueta. Tomás Tuchel se ha cerrado en banda por el ex de los Asuna y Olympique de Marsella, pero el plantel presidido por Joan Laporta ha vuelto a cargar con el Internacional con España. A saber, la propuesta sería de 4 millones de euros fijos más otros 2 millones de euros en incentivos. Veremos si acaba siendo suficiente para que César Azpilicueta se sume al FC Barcelona.